¿Brillan los calamares de noche? ¿O no? ¿O que alguna vez he visto cosas que brillan en el agua pescando el sal? No, normalmente no. No brillan, no. Calamar normalmente es... Se... se... ¿He notado algo? ¿Y hubo un intento? No sé. ¿He notado algo? No sé si es que he tocado Posidonia o... Ah. Sí, sí que... yo te he dicho yo que he notado algo. Te he dicho... he notado algo. Lo venía siguiendo. Me venía siguiendo el cabrón. Le ha dado un toque primero. Vale, vale. Leo. Y lo he dejado... Ahora vendrá que le ha sacado uno para que lo veas. ¿Lo notas si es grande o pequeño? O da igual, a veces no... No, no es muy grande. Si fuera grande estaría la caña doblada. Doblada, ¿no? Sí. Muy grande no es, pero... Tampoco es. Me gustó la sacadera, ¿eh? Porque es súper, la puedes manejar tus ojos. Sí. ¡Ostras! ¡Ton calamar! ¡Ton calamar! ¡Ostras! ¡Hala! Mira, 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 qué guapo. ¡Eso! Mira, mire cómo ha escupeado. Ahora no toquen nada, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Has visto? Sí. A ver... No, ya parlo catalán. ¿Parlas catalán tú? Sí. Sí. No, no. No, vayas a agafar la bolsa primero. Mira, mira, mira. Si quieres que traiga una foto, pues velo en los vídeos a ver si tienes la bolsa. Me dijiste sí, la compré no sé dónde. Sí, pero dime cuál es, porque yo qué sé. Es que no sé... A ver, la quería ver, eh. Vale. Es una bolsa de tela, así, de camuflaje. Sí, sí. Y eso te aísla, ¿no? ¿El agua? Sí, más que nada porque aquí, ¿sabes qué pasa? ¿Tiratinta o qué? Yo antes... Sí, tiratinta. Y luego lo dejas por aquí... Muchas veces lo dejabas por aquí en tierra y llegabas a casa todo lleno de rebozado de tierra, de suciedad. Y por eso... Por eso la llevo. Más que nada por el tema de... ¿Vale? ¿Vale? ¿Se puede tocar? Sí, toca. ¿Se puede tocar? No, no. ¡No! ¡Ole! ¡Qué finito! Sí, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Esto muere de... ¡Eso! Mira... Que mosega... ¡Mira qué beque es de aquí! A ver, a ver, a ver... Es que no lo he visto. Aquí vemos. ¡Ostros! Es como un pico de loro. El pájaro que es el rota, ¿no? No, este es un duel. Le he quitado el... Le he quitado aquel que te... Este es más... El que quiera calabar que pesque. Vale, pues, lo queremos. Este es de 22 gramos. Es un poquito más pesado. Como hay un poquito de corriente... Le he metido este, que es un poquito más pesado. Vale, vale. Esto es de la casa duel. Pero nada más es el peso y ya está, ¿no? Sí. Este lo que sí que sí... No lo he puesto, ¿eh? ¿El que no lo has puesto? Tú lo ves, ¿no? Sí. Es normal. Pero si yo quisiera ahora... ¿Le puedes dar luz? Le puedo dar luz, pero... ¿Has visto que ha picado sin ponerle luz? Sí, sin luz, sin luz. Pero si... Si le metes... Mira. Ah, vale, vale. Pero ya verás. La caña, porque no se puede. Está grabando. Hostia puta, cómo cambia, ¿eh? Cómo cambia, ¿eh? Pobre. Pero hay pajaritos que puedes, que son glow, que se pueden hacer y hay otros que no. No sé. Pero yo te digo... Ya has visto, no le he metido y han picado sin meterle. No, ahora viene tu padre y ya se van. No. Vale, tranquilo. ¿Qué hora es ahora? No te hiciste fotos, pues ya estás de... Ah, no, es igual. No, yo solo hago fotos cuando son... Cuando son guapos, ¿no? Son grandes, sí. Tampoco... No me acerques tanto a la calamara. No. No, no. No, no, no. 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 No.